Muy cerquita Chile, Estados Unidos, disputando remo, remo, palada, palada esta medalla de euro en los Juegos Panamericanos, Santiago 20-23, cuatro pares de remos cortos femeninos con las hermanas Holceter y las hermanas Abraham. Vamos a ver si Chile tiene la marcha más que estamos visitando para poder alcanzar la leve ventaja. ¿En qué momento? ¿Antes de los 1500 o antes de...? Ahí, joya roja en la muerte. Ahora escuchemos un poquito la final porque está esto para definirse entre Chile y Estados Unidos por la medalla de euro. Mira, se metió el cambio de premio. 44 remadas a Chile. Mira la cosa, vamos a ver si no hay meterse. Vamos Chile, la pelea por el oro. 41, Estados Unidos. ¡Oh! Le pegó una boya. Le pegó una boya y eso quiere decir que nos empezamos a cruzar de carril y esa ventaja la va a sacar Estados Unidos. Para quedarse con el oro, eso va a frenar al equipo nacional que de todas maneras tiene una ventaja importante para quedarse con la medalla de plata. Un desvío que costó esa remetida final. Pero ojo que falta todavía algunos metros. Puede llegar esa remetida final de Chile con las hermanas Holceter y Abraham. Va a ser triunfo de Estados Unidos. Lamentablemente plata para Chile que se quedó en este cuatro pares de remos cortos femeninos. Con el tercer lugar se va a quedar Canadá para la medalla de 2011. Plata para Chile. Le pegó una boya, nos decía Bruso Paso. Y eso pudo haber afectado la remetida final que estuvo de todas maneras muy, muy pareja. Plata para Chile en estos Santiago 20-23. Los Panamericanos otra vez estén en este espacio.